Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 14 Versículos 5 al 18 En aquellos días cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos al darse cuenta de la situación huyeron a las ciudades de Licaonia, Alistra, Iderbe y alrededores donde se pusieron a predicar el Evangelio Había en Listra, sentado, un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre Nunca había podido andar Estaba escuchando las palabras de Pablo y éste fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud le dijo en voz alta Levántate, ponte derecho sobre tus pies El hombre dio un salto y echó a andar Al ver lo que Pablo había hecho el gentío exclamó en lengua de Licaonia Los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes porque se encargaba de hablar El sacerdote del templo de Zeus que estaba en la entrada de la ciudad trajo a las puertas toros y guirnaldas y con la gente quería ofrecerles un sacrificio Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando y diciendo ¡Hombres! ¿Qué hacen ustedes? También nosotros somos humanos de la misma condición de ustedes Les anunciamos esta buena noticia Que dejen los ídolos vanos y se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios mandándoles desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos dándoles comida y alegría en abundancia Con estas palabras a duras penas disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 115 No a nosotros Señor sino a tu nombre da la gracia No a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria Por tu bondad por tu lealtad ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? No a nosotros Señor sino a tu nombre da la gracia Nuestro Dios está en el cielo lo que quiere lo hace sus ídolos en cambio son plata y oro hechura de manos humanas No a nosotros Señor sino a tu nombre da la gracia Benditos sean el Señor que hizo el cielo y la tierra El cielo pertenece al Señor la tierra se les ha dado a los hombres No a nosotros Señor sino a tu nombre da la gracia Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículos 21 al 26 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que acepta mis mandamientos y los guarda ese me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él Le dijo Judas no el Iscariote Señor ¿Qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado pero el Paráclito el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la aventura evangelizadora de Bernabé y Pablo en la ciudad de Listra cuando encuentran a un hombre sentado impedido de los pies cojo desde el mismo momento de su nacimiento y por tanto nunca había podido caminar nos dice en la lectura de Hechos de los Apóstoles que escuchando las palabras de Pablo y fijando atentamente en él la vista Pablo reconoce la fe la sed espiritual que hay en este hombre y le dice en voz alta por tu fe levántate ponte derecho sobre tus pies al instante el hombre conmovido y creyendo plenamente en las palabras de Pablo da un salto y lo que había sido su parálisis o el problema de sus pies desde que había nacido es superado comienza a andar y recupera plenamente la capacidad de movimiento de locomoción la gente al ver lo que Pablo el milagro que había realizado exclama en la lengua de Licaonia los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos es más trataron de rendir tributo de adoración y ofrecerles sacrificios rituales a Pablo y Bernabé pero ellos espantados por la ignorancia de la gente les dicen de manera exhortativa ¿qué hacen ustedes? nosotros somos hombres de la misma condición de ustedes les hemos anunciado este evangelio esta buena noticia que dejen los ídolos vanos y se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo la tierra y todo lo que hay en la tierra ellos lejos de dejarse en llenar de vanidades humanas por la ignorancia de los hombres reorientan la fe espontánea del pueblo de Licaonia hacia el Dios verdadero y en el fondo es una invitación a reconocer que cada evangelizador es un hombre o una mujer de barro con mil limitaciones y que la palabra del hombre en este caso de Pablo al tuyido levántate y ponte en pie no tendría ningún efecto si no es por la obra de Dios y sobre todo por la fe del enfermo no nos equivoquemos somos todos limitados y habrá que decir como el salmista maldito el hombre que pone su confianza su vida su adoración en otro ser humano bendito el hombre que pone toda su confianza y adora solo a Dios pero pasemos al evangelio de San Juan en el capítulo 14 y escuchemos en nuestro corazón aquella exhortación de Jesús a nosotros a través de sus discípulos el que acepta mis mandamientos y los obedece los guarda ese me ama en definitiva Jesús nos propone de manera clara y tajante amar a Dios es obedecer a Dios amar a Jesús es obedecer los preceptos y mandamientos que Jesús nos propone indicados por el Padre Dios a rendón seguido afirmará si ustedes cumplen mis mandamientos mi Padre los amará y yo también los amaré a ustedes así de simple así de claro así de contundente si amamos a Dios y obedecemos sus mandatos Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo nos amarán a nosotros se manifestarán en nosotros nos darán la nueva vida puede que vayas mucho a la Eucaristía puede que reces muchas novenas o hagas también la oración mariana del rosario pero si no obedecen los mandatos de Jesús no muestras pleno amor a Dios y basta recordar los principales mandatos o preceptos de Jesús cuando dice mi gran mandamiento es este que se amen los unos a los otros si no nos amamos si nuestro amor no es paciente si nuestro amor no es capaz de escuchar si nuestro amor no es comprensivo si nuestro amor no es misericordioso si nuestro amor no es capaz de perdonar no estamos cumpliendo el gran mandato de Jesús de amarnos unos a otros como Él lo ha hecho con nosotros y por tanto no podemos pensar que Dios viva en nuestro ser sólo amas a Dios y obedeces sus mandatos y también dirán más adelante el evangelio de hoy el que no me ama no guarda mis palabras no sigue mi mensaje no obedece mis preceptos en la misma enunciación primera en este momento de manera negativa amar a Dios es obedecerlo no amar a Dios es desobedecerlo hoy no nos vayamos con engaños mira tu vida a la luz de esta palabra y pregúntate busco justicia busco crear fraternidad entornos y ambientes de amor soy luz para los demás o por el contrario soy un ser humano egoísta codicioso de dinero lleno de resentimientos rabias y rencores incapaz para el amor cerrado en mi pequeño mundo de comodidades amargado y a veces frustrado porque siento que en la vida no se me ha dado todo según mi capricho descubre que amar a Dios es leer sus preceptos guardarlos en el corazón y sobre todo obedecerlos hacerlos vida en tu cotidianidad terminemos diciendo que Jesús a sus discípulos y en ellos a nosotros les promete el paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en su nombre y será este Espíritu Santo el que les enseñe todo y les vaya recordando en el corazón las palabras de Jesús estamos en los tiempos neumatológicos o del Espíritu Santo Jesús ha partido hace dos mil años ascendiendo hacia el Padre Dios y cada uno desde la fe de la que es capaz clame al Espíritu Santo pidiendo ser enseñado por ese Maestro interior y que Él nos vaya recordando todo lo que Jesús enseñó a los suyos hace veinte siglos que el Señor te bendiga en abundancia en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén de si esta reflexión te ha gustado recuerda darle like dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes deseándote un día lleno de paz y amor Gracias por ver el video.